Se lector de guardia, estoy con compañía Toma fuerte en mi mano, que se quiera abordar Trato a traer más de amores, vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una, es un carabal Toma lo serán, todo pasará No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una, es un carabal Toma lo serán, todo pasará No hay que sufrir, no hay que llorar Pa' que llora mamacita, piso así, no sobre esta bolita Déjeme probar esa boquita, y no lo aseguro Vamos sobre tu pieza, y la cabeza es un carabal El desilumina de la felicidad, no pasa que recorté Báilame, báilame Y no lo aseguro, que vinimos a gozar Y no lo aseguro, que vinimos a gozar La vida es una, es un carabal Y no lo aseguro, que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una, es un carabal Vivo cuando se mira, vivo lo pasará La vida es una, es un carabal La vida es una, es un carabal La vida es una, es un carabal Seré tu tiempo en ella, tu mejor compañía Tomando en tu mano, pensé que había volado Ya no habrá margadores, vendrá tiempos mejores Levantará tu mano Vivo cuando se ve Báilame, báilame Vivo cuando se va bailando Vivo cuando se ve Vivo cuando se ve No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una, es un carabal Tomando en tu casa, vivo lo pasará La vida es una, es un carabal No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una, es un carabal Tomando en tu casa, vivo lo pasará La vida es una, es un carabal Mucha placer, no hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar La vida es una, es un carabal 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 ¡Gracias! ¡Gracias!